Hoy comenzamos más tempranito, son las 7 de la mañana, 19 minutos y hoy estamos hablando de los galanes. Un domingo dedicado a los galanes, Andrita. Galanes internacionales, hablemos ahora de ellos también. Me encanta, me encanta hablar sobre todo de esos caballeros que internacionalmente ponen a suspirar a todas las mujeres del mundo. Y cómo no arrancar por este monaco. ¿El eterno galán? El eterno galán que ahora está solterito. Está solterito, si tuvimos la noticia esta semana. Ay, Brasil, cuando vienes a Colombia. ¿Cómo será que siempre es un referente? Cuando alguien se cree galán, entonces, ay, ¿qué dijo Brad Pitt? Pues Brad Pitt es el eterno galán y con él comenzamos estos galanes internacionales. Es el eterno galán de Hollywood. Con sus más de 50 años, definitivamente sigue siendo el papacito, el gran actor. El hombre de la gran sonrisa, sonrisa angelical. ¿Cómo te parece que hasta perfil de Facebook, solo de su sonrisa, ha sacado este actor modelo, ex esposo de Angelina y demás? ¿Cómo te parece? Ah, es talentoso. Y durante su carrera ha recibido tres nominaciones al Oscar. Además, mira que ganó un premio a la Academia por su trabajo como productor en 12 años, esclavo. Sí, gracias a este físico que es casi perfecto, se convirtió en un objeto de deseo para la gran pantalla. Le pagan más de 20 millones de dólares por película. Dios mío, incluso siendo un cincuentón, Brad Pitt está empatado con Johnny Depp, George Clooney como el hombre más sexy del mundo. Yo voto por él también, además que durante décadas ha sido nombrado como uno de los rostros más guapos del cine. Aquí ya estamos viendo a George Clooney, su eterna sonrisa seductora, esa mirada, ¿qué tal esa cabellera? Las mujeres mayores sueñan por George Clooney, mira, cosecha todo tipo de halagos en cualquier sitio que visites. Una particularidad de la que no puede presumir cualquier hombre con más de medio siglo de vida. Es el galán de oro, de la belleza de Clooney nunca ha habido duda. Además, se protagoniza una cantidad de campañas importantes. Ahí están los dos, míralos, que de hecho estuvieron en, han estado en varias producciones cinematográficas, George Clooney y también Brad Pitt. Hablamos de estos galanes que llaman la atención y que definitivamente llenan las portadas de las revistas. Es el sueño de las mujeres mayores, las mujeres adultas. ¿Suenan con George Clooney? Sí. Este me gusta mucho a mí, ¿sabes? ¿Por qué? Ya han pasado los añitos, pero me sigue pareciendo un tremendo galán Johnny Dark. Ah, no, ese hombre es divertido, además que inventa, se reinventa cada momento. Es tremendo talentazo, pero también es considerado un galán que, mira, es rico, apuesto, famoso. En Hollywood todas sueñan con él y a su vez como que también los hombres, también le llama mucho la atención a los hombres. La revista People, escucha esto, lo nombró en dos ocasiones como el hombre más sexy del mundo. Esto fue en el 2003 y en el 2010. Pero él ni siquiera supo cómo reaccionar ante este galardón. Creyó que era una broma, o sea, ni siquiera lo tomó en serio. Él es así, él es así, de sorpresas. Otro atractivo es la extraña mezcla entre razas que les gusta de detalle. Mira, tiene sangre francesa, alemana, irlandesa. Ay, estos son los tipos de Blen que a mí me hacen suspirar. Muy bien, los galanes del mundo. Leonardo DiCaprio tiene que estar aquí. Ay, el eterno joven. Claro que ya se le notan los años, pero sigue siendo, teniendo esos rasgos masculinos. A las mujeres les encanta, sobre todo a las jovencitas. Claro, Leonardo DiCaprio es considerado uno de los actores más hot y talentosos del mundo del entretenimiento. La academia estaba en deuda con él y finalmente le entregaron su premio Oscar. Mira que sí se puede, Moni. Se le hizo un milagrito. Se inició en la industria desde muy joven y prácticamente creció ante el público. Si bien en su momentud era el niño lindo que todas querían conocer, ahora es uno de los hombres más atractivos del mundo. A medida que envejece su poder de seducción, parece incrementar. Es como los vinos, ¿no? Sí, tiene fama de conquistador. Tiene fama de no ser muy, muy estable en la moranda picando de aquí a allá, pero bien, es uno de los grandes galanes. Este no se nos puede quedar por fuera. ¿Quién? Tom Cruise. Lindo, lindo, lindo Tomcito. Uy, míralo. Esto fue en Top Gun. Es considerado, mira, el galán que no se pierde con los años. Él sigue como, ¿qué tomará? Que no nos dé el secreto para dárselo a Mars. Son más de cinco décadas de vida en que este actor de Hollywood aún conserva su encanto y su atractivo. Pues mira, antes de iniciar su carrera como actor, Tom se ganaba la vida increíble. En oficios como basurero, jardinero lo hubiera contratado. Con Sergio, vendedor de helados, también trabajó, ¿ah? Sí, sí, sí. En 1990 fue considerado por la revista People como el hombre más sexy del momento. Es el hombre del momento, sabe seducir sin duda alguna y nos tiene a todas locas cada vez que sale en la pantalla grande. Bueno, pero hablemos de las nuevas generaciones también. Bueno, ¿quién viene por ahí? Zac Efron. Aquí está Zac Efron. Es otro de los galanes que destacamos hoy en Bravici. ¿Qué tal? Es considerado un galanzote con mucho estilo, con una mirada única. Es el joven que encanta a cualquiera. Sí, es actor estadounidense, tiene 30 años, se hizo conocido por ser el protagonista de High School Musical con el nombre de Toy Brody. Él ha pasado por diferentes cambios de imagen. Eso me gusta porque se reinventan, se reinventan. Luego de tener el cabello largo, se lo cortó tipo militar y mira cómo ha quedado. En este momento es uno de los galanes más deseados de Hollywood y por este motivo nunca tuvo problemas en conseguir novias famosas, lindas, brillantes, le pagan bien. Con esa sonrisa, sus ojitos, pues cómo no. Ay, espero que los antagonistas de la novela no estén viendo esto porque no puedo meterle problemas. Vamos con los latinos, ¿te parece? Ricky viene. Sí, viene Ricky. Ricky que según un análisis que le hicieron en alguna oportunidad tiene las medidas perfectas en la cara. Yo le pude comprobar, ¿sabes qué? Lo vi en una obra en Broadway y así en Evita y sí tiene esa caja, esa mandíbula perfecta, los hombros perfectos. No, para mí es el número uno. El galán rompe corazones. Su nombre completo, José Enrique Martín Morales. Oye, estuvo de modo un tiempo entonces cambiarse el nombre. Qué bien, el puertorriqueño despertaba suspiros desde niño, cuando cantaba en el grupo Menudo desde la década de los 80. La parte que más le gusta de su cuerpo son los ojos y el pelo, pero odia sus piernas. A ti, a ti, ¿qué más te gusta de Ricky, Moni? Para ti. A ti, a ti. ¿Qué más te gusta? Que diga, Mónica. ¿Qué? ¿Qué más te gusta de Ricky? Es que tiene un rostro perfecto. La voz, no me voy a decir que la voz. Sí, a mí me encanta Ricky. Antes de aceptar su homosexualidad, se relacionó de manera sentimental. Estuvo con Alejandra Guzmán, ¿te acuerdas? Estuvo con Lili Melgan, estuvo con la conductora Rebeca de Alba también y bueno, ahora tiene su pareja también. Y ya es papá, en el 2008, gracias a un vientre de alquiler, se convirtió en papá y tiene dos hijos preciosísimos. Estábamos viendo avances también del video que hizo con Maluma, con nuestro Maluma. Los tremendos galanes por ahí. Viene uno que a mí me encanta, sobre todo, no es el muñequito, pero es que es tan talentoso y se ve tan guapo. Gael García Bernal. Oye, sí, sabes que sí, le escucho a muchas mujeres diciendo que es churro. No sé, pues me parece que su talento lo hace ver galanudo, pero me parece como el primito lindo. De verdad, me parece muy churro. Ha sido nombrado en varias ocasiones el artista mejor vestido y el soltero más deseado. Eso fue antes de formar su familia, por supuesto. Tiene también un lugar privilegiado entre las 50 bellezas latinas y además se codea con Tom Cruise y también con Jude Law como uno de los actores de cine más atractivos de los últimos años. Sin duda alguna tiene unos ojos que enamoran. Gael García Bernal tiene unos ojos verdes, aceituna, un colorcito que no se le iguala mucho. Quizás usted no diga nada, pero cuando ve a esos ojos frente a frente va a decir sí, sí a churro. Sí, míralo, mira esos ojitos, sí. Lindo, lindo, lindo. Sí, lindo. Sí, se lo recibe. Bien, ahí ya nos dimos un buen desayuno, comenzamos bien. No, dígame, arrancamos bien la mañana. Con los internacionales.